Atención, lo siguiente es un comentario totalmente lleno de spoilers, todo lo dicho en esta sección es parte de mi opinión respecto al final del videojuego mencionado. Atención, lo siguiente está lleno de spoilers. Atención. Estoy grabando esto a las 2 de la mañana, justo acabo de terminar The Last of Us Part 2 y quiero grabar esto con todo el calor que tengo por haber jugado a lo que había esperado más de 5 años. Desde que salió el primer The Last of Us, no fui día 1, dejé pasar un tiempo y después ya lo jugué. Bueno, el juego comienza con esto y quise separar las escenas con esto que te hace sentir mucho, sobre todo los que jugamos The Last of Us, el primero The Last of Us. El hecho de que maten a Joel frente a tus ojos y te lo cuenten así, parece una gran historia, parece darle un giro dramático a la historia que habíamos visto en el juego anterior y el DLC anterior. Como para hacerte, obviamente, justificar todo lo que va a pasar. El juego, le voy a hacer una reseña de un minuto al videojuego, pero es un juego muy chantajista, mucho, muy chantajista. Así lo voy a definir. Primero, digo, si están viendo esto es porque no les importan los spoilers. El juego se divide en dos partes, ¿no? La parte de, en este caso, de Ellie, que es la que estamos viendo, y también la parte de Abby, que es la que mata a Joel. La razón por la cual mata a Joel es porque Joel fue el asesino de su padre, del asesino de Abby, de la otra protagonista de The Last of Us. Eso no lo veíamos venir, incluso en la escena final, que ahorita lo vamos a ver, de la parte de Ellie, donde Abby llega a matar, a vengar a sus amigos. Fue sorprendente, ¿no? Fue sorprendente cómo de pronto pensamos que íbamos a acabar el juego. Es esta escena la que están viendo ustedes, el final de esta escena. Pensamos que íbamos a acabar el juego, pero no, apenas vamos a la mitad del juego. Sigue toda la historia de Abby. Esto, por un lado, está padre porque, pues, obviamente te da más gameplay, más juego, más videojuego, haciendo, de hecho, The Last of Us, un juego casi el doble de lo que tarda el primero. The Last of Us Part II, como un doble, ¿no? O sea, casi más de 20 horas que te vientas cuando el otro te lo aventabas en unas 13, 14 horas. Y, bueno, obviamente ya depende mucho del estilo del juego. Yo me aventé como en 20 tantas, ¿no? 23, 24 horas me lo aventé. Lo único bueno que creo que tiene el juego en muchos sentidos es el que por fin te das cuenta y justificas que tú durante todo el tiempo estuviste jugando con los malos, ¿no? Tanto Joel como Ellie terminan siendo los villanos de la historia y no hay nada que justifique el hecho de lo que están haciendo. En los videojuegos, Ellie quiere vengar la muerte de alguien que fue un asesino y que al final de cuentas, por su culpa, por no haber dejado que los luciérnagas le quitaran la médula ósea a Ellie y con ello salvar todas las vidas del planeta, provocaron la muerte de muchos. Y Abby es la hija del doctor que iba a hacer esta transfusión y no lo pueden lograr. Algo que me gustó mucho del juego es esto que vamos a ver ahorita, que es de la noche a la mañana, por decir algo, de un momento a otro, un clic y se te mueren los personajes, ¿no? Donde mucho tiempo Jesse fue uno de los compañeros que tuvo Ellie y aún así rápidamente lo van a matar, ¿no? Ahora lo vemos, abren la puerta y cae muerto por el balazo y ahí se acaba. Y así como se muere Jesse en esta escena, hay varias escenas en donde mueren otros personajes. Es la primera vez que después de la muerte de Joel se encuentran los dos personajes y es donde empieza la otra parte, que es la vida de Abby, ¿no? Todo lo que vamos a recorrer. El juego, si bien nos platica un poco de la historia de Abby y haciendo flashback, nos dice que ella realmente es la buena de la película, la que sabe perdonar, lleva, yo lo defino así, es un juego hiper chantajista. Te demuestra, te hace cosas, te muestra cosas para que al final no tengas opción de decidir y cuando te muestra lo que está sucediendo, te sientas mal. En eso sí puedo estar de acuerdo en que me gustó ese sentimiento de que me haga sentir mal, pero por otro lado me parece que fue demasiado, demasiado abrupto, ¿no? El juego se debió terminar, creo yo, como cuatro horas, nada, tres horas antes de lo que se acabó, cuando Ellie ya está en la casa con el bebé, en la cabaña, con su novia, y Abby le perdonó la vida y la dejó ir en esta escena anterior en donde después del desenlace que vimos donde está a punto de matarla, Abby a Ellie no la mata, la perdona. Y el perdón, esa parte de que ella sigue siendo buena y a pesar de todo no la mata, ¿no? Con todo y que Ellie verdaderamente asesinó a sus amigos, asesinó a su papá, bueno, ella no, pero Joel asesinó a su papá y asesinó todo lo que ella podía querer en su pasado y ahora en su presente. La parte de Ellie recorriendo el regreso para ir a buscar a Abby, que es esto que estamos viendo, me parece sumamente innecesaria, sumamente chantajista y que no me llevó a ningún lado, ¿no? Al final de esta pelea donde van a discutir estos dos personajes, que de entrada tú ya dijiste, bueno, Ellie no es la buena de la película, de hecho, Ellie es la mala, y yo estuve jugando con la mala durante el juego anterior y donde gran parte de este, igual con Joel que es un traficante, asesino, y que destruyó la posibilidad de salvar al planeta, o sea, son malos, dices, bueno, ok, vamos a darle justicia al personaje, lo que el personaje pensaba que era justicia, que era matar a Abby y al final no la mata, la deja vivir también. Eso me parece ridículo y me parece un esfuerzo innecesario y creo que eso es el coraje que tienen muchos fans y me incluyo en esa parte. Narrativamente el juego sí es muy bonito como te lo va contando, sí es muy chantajista para poderte llevar hasta ese punto, pero te deja esa parte en donde, a ver, no completé nada, ni siquiera se murió Ellie, ni siquiera se murió Abby, los dejaron ahí abiertos para ver qué sucedía y lo único que me hace pensar es esa frase en donde la venganza no deja nada bueno, ¿no? Por un lado, Abby queriendo vengar la muerte de sus amigos, primero la muerte de su padre, después la muerte de sus amigos, y por otro lado, Ellie queriendo vengar la muerte también de sus amigos, pero primero la muerte de Joel. Es como dos personajes que querían lo mismo y ninguno de los dos lo logra. Entonces eso lo hace verdaderamente, voy a decirlo, fracasante, ¿no? Bueno, no fracasante, que eso ni existe. Verdaderamente un fracaso frustrante era la palabra que estaba buscando. Verdaderamente frustrante el hecho de que no concretes nada, ni Abby, ni Ellie, y al final todo termine perdiéndose, diluyéndose en una escena en donde te quedas con la guitarra, donde Ellie ya no pudo seguir tocando y entonces ya no sabes qué pasó con Abby, ya no sabes qué pasó con Ellie. Puff, o sea, bueno, si así termina Last of Us 1, ¿no? Last of Us 1 termina en donde no sabes qué va a suceder, pero te lo supones. Acá no te supones nada. Y no me vayan a decir que va a existir un The Last of Us Part 3 con el regreso de Abby o este trauma todavía que tiene Ellie por querer matarla, porque entonces íbamos a estar muy mal, ¿no? Me parece que este es un final adecuado para una historia que en la primera parte quedó fabulosa, incluyendo el DLC, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que en esta segunda parte se queda cortísimo el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la... más bien el desenlace de la narrativa que tenían estos personajes. Fue como... a nivel narrativo fue un desperdicio de 23 horas. Así lo puedo decir. Es una de las historias más vacías que he jugado yo durante todo lo que tengo de videojugador, pero no digo que es un mal juego porque me entretuvo bastante. O sea, es un juego con un gameplay muy interesante, con unos gráficos impresionantes y con unas mecánicas fabulosas. Creo que eso es lo que lo salva inotablemente. Sin embargo, sí, narrativamente me quedó muchísimo de ver y por eso me atreví a grabar esto a las 2 de la mañana. Me estoy quedando dormido y por eso confundo las palabras. Una disculpa a todos por esto que están diciendo, pero quería decirlo de fresquito, ¿no? Quería decirlo tal cual me va saliendo del corazón y por eso mi invento de palabra como fracasante, ¿no? Es frustrante. Verdaderamente no me dan ganas de volver a jugar. No me dan ganas de dar otro repaso porque aparte son más de 20 horas y la verdad es que prefiero ocuparlo en juegos con más sentido. Pero creo que Neil Druckmann y compañía sí largaron muy feo. Para mí la parte narrativa, que es muy importante en un videojuego, acá termina yéndose por el caño, ¿no? Esta escena, este confrontamiento final en donde dices, bueno, ya después de todo lo que pasamos, después de todo lo que perdonamos, pues vamos a agarrarnos y vamos a matar a un personaje y que no pasa, por Dios. O sea, por más que te esfuerzas en decir, bueno, ya, que se muera y por más que presiones los botones para tratar de matar al personaje de Abby, en este caso porque tú eres Ellie, no lo logras y entonces dices, Dios, yo todavía pensé, dije, le van a dar un giro, van a matar al personaje de Ellie. No tiene sentido. La verdad es que no encuentro sentido de lo que acabo de terminar y de lo que están viendo ustedes. Me parece, insisto, un juego innecesario narrativamente, una historia que, por más que trató de rellenar algunos huecos argumentales con estos flashbacks en donde van contándote esa relación casi de padre-hijo que tiene Joel y esta relación de cómo es que Abby se va haciendo la mujer fuerte que terminó siendo durante gran parte del videojuego es muy bonito, pero no justifica nada. Realmente no justifica nada y lo único que hace es darle muchas vueltas a algo que terminó en nada. Lo único que me deja al final es que Ellie ya no puede tocar la guitarra porque le cortaron los dedos, que Abby se los mordió y se los arrancó. Eso es lo único que me queda. Y del otro lado, Abby ya no sé, no sé si sobrevivió, no sé qué pasó. Por ahí me huela que puede venir un DLC de Abby. Ojalá que no. La verdad es que es una historia de The Last of Us que ya no la expriman más, por favor, hay buenas cosas que pueden hacer por otros lados. No quiero ver un The Last of Us Part 3, no quiero ver una previa de esto, no quiero ver un spin-off de esto. Me parece suficiente con lo que ya he visto del universo de The Last of Us y que si bien insisto en eso, no soy un enemigo de este segundo juego, no lo voy a calificar como la peor cosa que he jugado. Sí me pareció decepcionante y sí me da un poco de tristeza, un poco de coraje el desenlace que tuvimos acá en donde se desarrollaron personajes desde el primer juego que al final terminaron yéndose a ningún lado, pero pues bueno, este es el momento final en donde yo pensé que sí iban a matar a Abby, donde dije, bueno, a lo mejor algo pasa y termina muriéndose Ellie o terminan muriéndose las dos, pero este flashback donde dice, ah, gracias, sí, recuerdo Joel y por Joel voy a salvarlo, así como que Joel era un asesino, verá ahí, o sea, no tiene sentido lo que vemos, no tiene sentido lo que, de que se ha ido de la casa con su mujer Ellie y con su hijo a buscar a Abby para algo que no tiene que la va a dejar ir, ¿no? O sea, vamos, es tan vacío, es tan fuera de contexto que me hizo pensar que narrativamente, insisto, desperdicié 23 horas de juego en algo que me contó nada, pero bueno, no quiero seguir despotricando en contra de The Last of Us, la parte narrativa de The Last of Us Part 2, quiero decir mejor que es un juego muy entretenido, que vale la pena por eso y que fuera de ello la parte narrativa es verdaderamente decepcionante. Esto ya es la escena final del videojuego, los voy a dejar con ella, es muy bonita, pero así de vacía como queda, como aparece el logotipo de Naughty Dog, así de vacía es la narrativa de este juego que es un fracaso narrativo de Neil Druckmann y de todo su equipo, pero una proeza técnica y muy entretenida. Ahí los dejo, muchísimas gracias por haber visto este spoiler alert y adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!